De alto cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí De alto cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí De alto cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí El cariño que te tengo, no te lo puedo negar Se me sale la barrita, yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chan Chan en el mar semían arena Como sacudí el jive, a Chan Chan le daba pena En el camino de paja, que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo, y así no puedo llegar De alto cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí De alto cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí De alto cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí De alto cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Marcané De alto cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Marcané De alto cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Marcané De alto cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Marcané De alto cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Marcané De alto cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Marcané De alto cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Marcané De alto cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Marcané De alto celo voy para Marcané, de guacueto voy para Mayarí De alto celo voy para Marcané, de guacueto voy para Mayarí De alto celo voy para Marcané, de guacueto voy para Mayarí ¡Suscríbete al canal!